Bueno, siempre en las grandes ciudades es un tema el transporte, cómo movilizarse, cómo hacer un transporte más ecológico. En muchos lugares del mundo existe el tranvía y ahora hay un proyecto de alumnos de la UBA para hacer justamente un tranvía que una barracas con Palermo y de alguna manera reemplazar lo que es el proyecto del subte F a un costo mucho más económico de lo que es hacer un subte y por supuesto mucho más rápido de lo que se hacen los subtes en nuestra ciudad. Así que vamos a hablar con Martín Orduna, él es del CETAM, Centro de Estudios de Transporte del Área Metropolitana, para que nos cuente un poquito acerca del proyecto y qué viabilidad puede llegar a tener. ¿Cómo está Martín? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, a ver, ¿es viable esto? Mira, nosotros entendemos que sí, como vos sabés, todo nuestro trabajo, el trabajo de toda la facultad de la FADU, de la UBA, está, bueno, al servicio de los ciudadanos, de los porteños y en este caso de todos los habitantes del área metropolitana y entendemos que esta opción, como bien decís, se va a construir más rápido que el subte y vincula acá donde estamos, desde Plaza Constitución hasta Plaza Italia, siguiendo el recorrido de la línea F y estamos barajando también una alternativa de hacer unos 1.800 metros también bajo nivel a la altura del Congreso. ¿Cómo sería el recorrido de la F? Bueno, ¿cuál es? Salindio de acá, desde Constitución, por Avenida Garay, hasta Entre Ríos, después sigue por Callao, Las Heras y hasta Plaza Italia. Por ejemplo, en Garay hoy hay metrobús, si no me equivoco, se levantaría el metrobús, ¿cómo convivirían? Exacto. No, 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 esto es complementario, sigue la política pública que viene implementando el gobierno de las ciudades de hace años ya, de priorizar el transporte público. Así que lo que creemos es que, como digo, sobre todo, por ejemplo, lo que sería la estación Constitución aquí, se construiría mucho más barata a nivel y con la posibilidad de hacer transbordo también con el subte, con el centro de transbordo que tenemos aquí atrás. ¿Y la parte subterránea sería en la zona del Congreso? ¿Por qué por allí, por lo que implica el tránsito, las marchas, todo lo que hay allí? Exacto, para mantener una buena operatividad del servicio y hacerlo competitivo y poder llegar de acá a Plaza Italia en una media hora, más o menos. Y hago una pregunta sin entender mucho de arquitectura y todas estas cuestiones. Y el subte que pasa ahí en Congreso, ¿cómo se armaría? ¿En otro nivel? ¿Cómo sería ahí? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, ahí en Congreso, abajo de Avenida de Mayo y Rivadavia, tenemos, como bien saben todos, la línea A, ¿no? Y abajo de la línea A circula el túnel de cargas del antiguo ferrocarril oeste. Ah, mira. Entonces, ellos cuando construyeron los dos túneles, planificaron el espacio entre ambos para que pueda construirse este túnel de la línea F. Así que eso está perfectamente contemplado y no hay ningún problema. Ah, o sea que inclusive sería como mucho más rápido, que no estamos hablando de hacer todo un túnel nuevo, sino que aprovecharía lo que hay. No, bueno, sería un túnel nuevo bajo entre ríos Callao, pero está contemplada ya la posibilidad de transbordar con el subte de la línea A. En este caso sería subiendo unos escalones para tomar la línea A. Claro. Y otros mallas para subir a la plaza, ¿no? Y el que sigue siguiendo el recorrido, el que sigue para Palermo, ¿seguiría subterráneo por ahí hasta dónde volvería a salir? Bueno, ahí tenemos un par de alternativas, o salir antes de Santa Fe o después de Santa Fe y ya llegar a Callao y Las Heras en superficie. Ahí hay una curva bastante cerrada que si se construiría el subte sería muy, muy caro porque habría que expropiar. Y este es uno también uno de los puntos de gran ahorro, poder hacer esa curva en superficie. Claro. ¿Y de ahí seguiría por Las Heras? Y después seguiría en superficie hasta Plaza Italia. ¿Por Las Heras? Por Las Heras al fondo y sobre todo el final es muy, muy económico porque Las Heras es súper ancha y terminamos ahí con el paragolpes en la senda peatonal que cruza Las Heras y vincula el botánico con el zoológico y ahí podés combinar perfectamente con la D y con los colectivos que quieras. Esto es mucho más ecológico, ¿no? Que el subte inclusive. Por supuesto también, por supuesto también. Es ecológico, te contamina menos atmosféricamente y también a nivel sonoro. Los estudios, incluso el gobierno de la ciudad, se pueden bajar de internet, muestra que Las Heras está muy contaminada e incluso sobrepasando los niveles que plantea la ley a nivel de contaminación acústica. Y esto favorecería mucho Las Heras, ¿no? Que está sumamente... Es una de las avenidas que más superposición de líneas de colectivos tiene en la ciudad junto con Rivadavia. Así que desde ese punto de vista también sería un gran ahorro de contaminación y también, por supuesto, de energía, ¿no? Porque el tranvía circula con energía eléctrica. Así que realmente desde múltiples puntos de vista es sumamente ventajoso. Y esto, ahora que está hablando de los colectivos ahí de Las Heras, ¿esto reemplazaría algunas líneas de colectivo o se sumaría a lo que ya existe para que haya más oferta de transporte público? Bueno, eso también está en estudio. De acuerdo a la alternativa que finalmente se elija, es probable que reemplace algunas y eso también tiene un ahorro de subsidios importante que estamos cuantificando. Claro. No sé si esto ya está pensado o no, pero ¿cuántos tranvías, cuántos coches harían necesario para poder cumplir con la necesidad de la ciudad? ¿Eso está pensado o todavía no se avanzó tanto? Estamos barajando algunos números para que tengas idea. Los tranvías modernos hoy tienen entre 6 y 7 módulos de largo, pueden transportar 300, 400 personas por formación. Y estaríamos necesitando entre 18 y 20 formaciones para poder operar a una buena frecuencia de 3, 4 minutos. Y la última que le pregunto, ¿esto es un proyecto de la UBA que ya, digamos, se está trabajando desde el gobierno de la ciudad para que sea factible? ¿O es algo que recién lo están preparando? ¿Se hizo a pedido? Bueno, es una propuesta del CETAM que el decano aceptó muy favorablemente, o sea, en este momento está en el ámbito académico y lo seguimos estudiando desde el CETAM. Así que, como dije al principio, ¿no? Nuestro trabajo de investigación y transferencia es para la comunidad. Nuestro principal objetivo es que los porteños y sobre todo también, ya que estamos acá en Constitución, los habitantes de la área metropolitana que vienen del conurbano sur y que llegan acá y tienen muchas dificultades de transbordo, tengan una alternativa más y puedan viajar mejor. La verdad que parece muy interesante. Muchísimas gracias, Martín Orduña. Vamos a estar siguiéndolo de cerca. Gracias. Buenos días. Y este es el recorrido. Ahí está lo que está planteado como propuesta. Sale de Constitución, como nos decía Orduña recién, y va por combate de los pozos. Vamos a... Va a Palermo, pasa por Garay. Lo que decía es que hace Garay, baja por Entre Ríos, en el Congreso sería Subterráneo. Y... Después llegaría a Las Heras, por Callao, Las Heras Plaza Italia. Estos son los ramales que se estarían estudiando. Trabajando en Constitución, Plaza Italia, que reemplazaría al Subte F. Más ecológico, más barato y más rápido para hacer. Vamos a ver.